Hey yo, que onda raza Aquí les va una canción dedicada para todos los sureños South 13 A todos los de Blue Ahí les va, hey norteños, ahí les va una rola Pa' que sepan como lo hacemos acá en el sur Ahí les va locos Oh yeah, uh De comida tengo Enchiladas, doble whopper, patacoa French fries, camarón, pollo asado Chile relleno Tamales con saliva Chavacano Chimichangas, platos, tacos, burritos Nopales rancheros Nopales con huevos Nopales al mojo de ojo Y para el postre Me gusta el churro Me fascina la paleta payaso Con los ojitos De gominola Y con sabor como a granola Y no puede faltar el Duvali Y el gancito de marinela Y me gusta El pan con crema De mermelada Que sea de fresa Hay como odio la que él se cereza Y si me gusta Y si se me atora Me la bajo Con una cerveza O si no con un vasito de choco Mi pancho pantera Y los doritos Y los doritos Que no falten Con poquita salsa ranchera Y los sechetos Que sean Picositos Porque si no yo me vomito Soy un bajo de la calle Y tengo un carro bien chiquitito Como esa cosa que le cuelga a mi primo Rubensito Ya no salí Del tema de Jalé Que sigo diciendo Mis comitas favoritas Comida china Esa me gusta En veces no sé si Es carne de puerco O de tortuga Ay necesito Un pepto bismol